¿Esto qué es? Huevos con bacon, señor. ¿Con qué? Con bacon. ¿Se han te dao? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon. Apúntelo. Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí. Hay que ver. Ahora vamos a hacer otra más original. ¿Cómo dan la bienvenida a los españoles a las boobikers? Hace falta un hombre. ¿Un hombre español? Oye, yo mismo. Sí, te he dicho un hombre español. Aquí hay dos. Por favor, caballeros, ¿quieren abrazar a la señorita? Es para una foto. Si le da lo mismo, prefiero a este otro señor. Es más fotogénico. Perdone. Eso en un momento. Abrázela. Abrázela. Si es que no, la conozco de nada. Es igual. Abrázela. ¡Añu! Venga. ¿Usted es español? Sí, sí señor. Pues no se nota. Abrázela con pasión. A lo ibérico. Si quiere el abrazo. No sea usted pesado. Sí, señor. Es verdad. Uy. Abrázela sin miedo. Sí, está acostumbrado a estos recidimientos. Abrázeme. Sí. ¡Aúpa a los demás de morillo! ¡A la mañú! ¡Aúpa a los demás de morillo! ¡Aúpa a los demás! Gracias por ver el video